Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal. Muy buenas noticias, os tengo que traer y os cuento hoy lunes día 10 de abril del año 2023 y tiene que ver con Tesla y tiene que ver con una nueva factoría. Sí, en este caso no es una gigafactoría, es una megafactoría. ¿Y qué diferencia principal hay? Pues ni más ni menos que es una factoría para fabricar baterías para respaldo. Sí, es la segunda factoría de este estilo que Tesla va a montar en el mundo. La primera ya la tiene funcionando en Estados Unidos y se encarga principalmente de montar y fabricar baterías de respaldo y todo el hardware necesario. Estos Megapacks, ya sabéis, son la tecnología de Tesla para almacenamiento de energía, balanceo de redes y sobre todo cuidar el exceso de producción fotovoltaica principalmente o eólica y guardarla y almacenarla para utilizarla en momentos críticos. En proyectos como estos Tesla lleva desarrollando ya bastantes años, tenemos algunos en Europa, algunos en Portugal, algunos en Reino Unido, en Australia y en otras partes del mundo para permitir a Tesla, ni más ni menos, proteger las redes eléctricas y ayudar al balanceo en caso de altísima demanda y en caso de tener una pérdida de energía en producción de la red eléctrica. De hecho, este proyecto es muy importante para Tesla porque marca dos cosas importantes. Primero, nuevas operaciones de Tesla en China y es que esta planta de mega baterías va a ir directamente en Shanghái, cerca de la gigafactoría actual lo cual significa un paso muy importante para Tesla porque, como sabéis, ha estado sufriendo algo de bullying por parte del gobierno chino que no le ha permitido hacer la ampliación de su gigafactoría actual para producir más coches, quizás por un tema de competencia pero, a la vez, le está permitiendo construir esta mega factoría centrada principalmente en producir paquetes de baterías y va a hacerlo en China. Además, el segundo hito es que estaba Tom Zhu en la firma, no estaba Elon Musk, aunque está en China esta semana y es que Tom Zhu se ha convertido en el segundo ejecutivo más importante de Tesla, después de Elon Musk y ha estado presente en la firma del acuerdo que veis ahí de fondo. Pero, ¿qué va a funcionar? ¿Cuándo va a funcionar esta factoría? ¿Cuáles son sus previsiones? Pues, amigos, la firma se realizó ayer día 9 de abril y esta factoría Megapacks tendrá una capacidad de producción anual de 10.000 baterías al año, con una capacidad de 40 gigavatios hora de producción y empezará a construirse de forma inmediata y estará abierta para el segundo trimestre del año 2024 que es en ese momento cuando Tesla podrá empezar a producir baterías de respaldo pues en varias tecnologías distintas y toda la tecnología de los Megapacks directamente también en China donde este tipo de soluciones cada vez están más demandadas ya que China es el mayor instalador de energías limpias, fotovoltaica, eólica, marina, etc. del mundo así que hay que tenerlo muy en cuenta. Este proyecto además demuestra el impulso que parece querer poner encima de la mesa Tesla en toda la parte de energía, algo que llevamos tiempo viendo pero que parece que este 2024 se está acelerando después de un 2022 muy parado, este 2023 va fuerte y 2024 será un año clave para todo lo que tiene que ver con producción fotovoltaica y con todo lo que tiene que ver con almacenamiento de energía por parte de Tesla para quien no lo sepa, este tipo de proyectos sirven para balancear redes, etc. y cada uno de los Megapacks, ojito cuesta aproximadamente 1,8 millones de dólares en el mercado estadounidense y tiene una capacidad de almacenar según las últimas cifras que reveló Tesla un megavatio de energía lo cual le permitiría almacenar no, perdón, 3 megavatios de energía lo cual le permitiría suministrar energía suficiente para 3.600 casas durante una hora por lo tanto es clave para esos problemas de balanceo, de producción o de caída de una red eléctrica y podría servir para alimentar muchas casas o sitios críticos como hospitales bomberos, policía, etc. esta es la primera piedra de un nuevo proyecto veremos si sirve también para que se desbloqueen las relaciones entre Tesla y el gobierno chino el papel de Dong Zhuo seguro que es impresionante en los próximos meses y seguro que la visita de lo más a Shanghai tiene mucho que ver con lanzamientos de nuevos productos con lanzamientos de nuevos proyectos no solo este al cual no ha asistido curioso, podrían haberlo retrasado pero no lo han hecho a pesar de que llegaba en los más hoy día 10 y por lo tanto demuestra que algo más tiene que contarnos en los más o que directamente va a asistir al salón del automóvil de Shanghai que empieza dentro de una semana 7 días amigos para empezar a contaros cómo es Shanghai cómo es el salón del automóvil de Shanghai celebra su 20 aniversario y lo tendréis todo en este canal así ya sabéis suscribiros, darle like y muy buenas noticias por parte de Tesla y sus servicios de almacenamiento que aunque sea para Megapacks y balanceos de red, etcétera, etcétera que para ti o para mí no nos afecta esa tecnología al final acaba bajando acaba reduciendo precios y las Powerwalls de Tesla acaban mejorando su tecnología gracias a estas soluciones industriales de Tesla así que amigos muy buena noticia nos vemos en el próximo vídeo como siempre gracias por estar aquí chao, chao ¡Gracias! ¡Gracias!